Nacido en Keblaste, Estonia, estudió zoología en la Universidad de Dorpat, comenzando su actividad profesional en el Instituto de Fisiología de Helderberg, el que sería su director, y en la Estación Zoológica de Nápoles. De formación kantiana y proyección post-arguinista, destacó como biólogo y filósofo de la biología. Su obra y reflexión teórica impregnaron amplios campos del conocimiento científico e ilustraron desarrollos del pensamiento muy relevantes en el siglo XX. Padre de la biosemiótica, precursor de la etología, de la biocibernética y del constructivismo. En una publicación de 1909, teoriza acerca del UNWELT, que es el medio ambiente en el que se desenvuelven y comunican los distintos seres vivos. Aborda la construcción de la realidad a partir del patrón biológico de la percepción de cada organismo en su medio natural. Esto es, las relaciones entre la subjetividad perceptiva y el entorno. El entorno crea las condiciones de la construcción de la realidad, el mundo subjetivo de los distintos organismos. Analiza la vida de los seres vivos y su interacción en la formación de agregaciones grupales organizadas. La verdad es una expresión subjetiva que cada ser construye a partir de su percepción de la realidad, construcción posible gracias a los signos. La ausencia de signos es el silencio, la pérdida del sentido y del orden. No se puede ver como realidad algo sobre lo que no existen conceptos o signos previos. La habilidad de los seres vivos en la interpretación de su entorno determina la amplitud de sus mecanismos de supervivencia, su capacidad de adaptación y evolución. El vitalismo constructivista desvanece aquí las concepciones, sobre la idea darwiniana de la selección natural entre los seres vivos. Influyó decisivamente en el filósofo español Ortega y Gasset, que promovió la edición de su libro en la lengua española, llamado Ideas para una concepción biológica del mundo. El concepto de Humboldt parece estar en la base del yo y mis circunstancias orteguiano. No conozco sugestiones más eficaces, escribió el propio Ortega, que las de este pensador para poner orden, serenidad y optimismo sobre el desarreglo del alma contemporáneo.